Hey, oh, oh, Romantic Style Mirando tu foto, pienso en ese instante en que te conocí Y si tú supieras lo mucho que sueño que estés aquí Si tú te vas, amor, ¿qué harías sin ti? Si tú te vas, amor, ¿qué harías sin ti? 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 ¿Qué haría sin ti? Siempre estás en mi mente Constantemente para mí Y vivo pensando Que estás a mi lado Y no es así Si tú te vas, amor ¿Qué haría sin ti? Si tú te vas, amor ¿Qué haría sin ti? ¿Qué haría sin ti? El sentir que te amo Llena mi alma, mi existir Tú sabes que te amas, por favor vuelve junto a mí En esta canción quiero decirte que te amo Que te amo y que necesito que vuelvas Porque no soy nada sin ti Si tú te vas, amor ¿Qué harías sin ti? Si tú te vas, amor ¿Qué harías sin ti? ¿Qué harías sin ti? ¿Qué harías sin ti? Sean todos bienvenidos a la evolución Música con el predicador y el Romantic Soul Yeah, parte 3 Esto es el Romantic Style, parte 3 Para todos aquellos que creen en el amor Para ti, muñecita, la cosa más bonita I heard the really hard to eagle Can you feel me walking behind it? Just hold it, yeah It is kinda neat Here, I'll give it to ya Do you wanna take a picture with him? I just wanna film him That is amazing, it's a little human being It is, it's just a really furry human It is, it's just a really furry human Like this, I am so confused Oh man! I am so confused I am so confused But to the end of the world What? How did you see it? Love it! L Phillips Hey, hola, hola Holy shit, it is so good Oh god, oh god, oh god, come on, come on, come on, come on No, that sucks Get out of there, get out of there We gotta go back Holy shit Oh shit Oh shit Oh dude, oh dude Oh, that's it Until I'm diving into emptiness At least there's something beating in my chest Will you feel it From the logic that I knew Oh, 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 oh CC por Antarctica Films Argentina